Todo ha sido tan rápido, ha sido vertiginoso hasta... He empezado a los 16 años y creo que no he parado hasta los 24 años Hizo una carrera flugurante, pasó rápido, de espectador fanático a protagonista central En el 70, en el 69 cuando estaba en colegio iba todavía a la tribuna, lo veía a Mario Rojas, a Walter Costas Y a los 2, 3 años ya estaba jugando con ellos, ¿no? Entonces he jugado con Mario Rojas, con Walter Costas, con Ramiro Blacud, con toda esa gente Y ahí he empezado, pero después han pasado un montón de gente Es decir, todos los años iban cambiando gente Bolívar cambiaba, compraba a los mejores jugadores Y me acuerdo una temporada, creo que teníamos como 50 jugadores Hacíamos 3, 4 equipos y ganarse la titularidad era difícil Sin pensarlo, el sueño de niño estaba hecho realidad Y me acuerdo todos los jugadores de, no sé, Juan Américo Díaz, Linares, Víctor Hugo Bravo Hemos formado casi, he sido parte de unos 9, 10 equipos que han dado mucho para Bolívar Sus momentos selectos, vestido y celeste La mejor época que hemos salido, creo, 2, 3 años invictos Ha sido la, cuando hemos integrado con Troncone, Solórzano, Ovillo, Carlos, Reinaldo Y un montón de gente, ¿no? Un montón de gente, Valdivieso, Lugo Pero después ha habido otras épocas, entonces, sin fin de equipos Al inesperado final en Bolívar Redivalda, técnico Y hasta el momento del partido, nadie, no sabía en quién iba a jugar Y cuando yo me estaba poniendo al feta, bueno, hacen el equipo Y se resulta que no había estado en el plantel que había elegido Entonces eso me llevó a irme del estadio Justo ese día perdió el equipo Tratado de dar la culpa a la gente que no estaba Y ahí ha sido la salida Y al siguiente año, el resultado que he jugado en Municipal Y hemos jugado casi 3 partidos definitorios Les hemos ganado a Bolívar Y la gente me gritaba, resentido, ese tipo de cosas Y no había sido, no era tal, ¿no? Sino que uno tiene que mostrarse que uno podía haber seguido jugando Y estábamos integrando 4 o 5 personas que habíamos salido de Bolívar, ¿no? Estaba Valdivieso, estaba Rimasa Y no sé qué otro muchacho, Zambrana más, creo Y el estadio no estaba lleno, me acuerdo una noche Y los hemos eliminado nosotros en un octogonal que había Entonces ya quedó ahí, Bolívar quedó afuera Más allá del paso del tiempo sigue recogiendo el cariño de la gente La gente siempre me para en la calle Y cuando uno está jugando no toma conciencia de las cosas Es decir, y ahora que la gente me dice ¿Cómo has hecho ese tipo de jugada? ¿Cómo has hecho esos fútbol? Y alguna gente me dice ¿Vos has hecho algunas cosas que nunca he visto en otro jugador? Uno cuando está jugando no le da valor a ese tipo de cosas Después cuando uno deja el fútbol y va repasando Dice, caramba, tan rápido ha pasado tantas cosas, ¿no? Es decir, el haber integrado Y digo, caramba, qué alegría el haber defendido a mi país Pero en ese momento, es decir, no lo tomas en el sitio al que debería estar, ¿no? Un recuerdo especial de su paso por el seleccionado Después de vencer a Uruguay y Venezuela El recibimiento ha sido apoteósico Es decir, nos han esperado desde el alto Y hemos bajado en camiones por acá Y la gente por todo, desde el alto La gente de Llenísimo hasta la Plaza Moriga, ¿no? Donde nos han hecho un homenaje Ese tipo de cosas son inolvidables A la infaltable anécdota Me acuerdo una vez que fuimos a Venezuela Casi la gente de Santa Cruz es bien reacia a la comida extranjera Y no sé si era de Arbaca Nos prepararon ahí un pollo agridulce Y agarró y fue a la pila y lo lavó al pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustaba ese tipo de comidas Pero en los viajes tienes un montón de anécdotas, ¿no? Estuvo corto, pasó por la política Y pudo ver de cerca lo que pasa Creo que los políticos, la mayoría Ni siquiera se enteran cómo vive la gente En los suburbios Entonces sería bueno que un montón de gente se dé una vueltita Y hay gente que no tiene ni agua, ni luz Tiene que... Me ha dado bastante tristeza decir Porque hemos caminado fuerte de viernes a domingo Por esas laderas Y hay gente que incluso sigue ahora caminando 6, 7 kilómetros Para traer dos latas de agua Y no tiene un pan para comer Y a veces se tocó la puerta Bueno, me ha facilitado el que me conocían Porque me abrían la puerta Ojo, Pacho, ¿no? Pero he comprobado que hay familias íntegras Que viven en un solo cuarto Nueve, diez personas en un solo cuarto Entonces es triste Y ojalá que se pueda cambiar eso Ever and ever, forever and ever Inspiración Y eterno abrirme con canción Ever and ever, forever and ever En mi te mudras El mismo amor Amismaba Amismaba ¡Suscríbete!